Música 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 En la voz sin que no entice, cuando moriré, cuando moriré En la voz sin ser yo, en la voz Vos curiadas sin verte, sentas en mí En la voz sin ser yo, en la voz En la voz sin ser yo, en la voz En la voz sin ser yo, en la voz En la voz sin ser yo, en la voz En la voz sin ser yo, en la voz En la voz, en la voz En la voz, en la voz ¡Vamos! ¡Vamos!